oye yo ponernos a leer cinco amigas están sentadas en los asientos contigo en una fila bueno se trata de que hay cinco amigas sentadas en cinco amigas en fila en un cine pues en un cine entonces yo toco aquí toco acá a veces estaba con el ratón entonces vengo aquí y las pongo en el cine pues a caramba aquí voy a llevar los asientos 1 2 3 4 muy grandes 5 a como se pueden sentar estas chamas a las cinco amigas y así hacia la pantalla tiene que estar bueno pensé más que la pantalla esté acá pues bueno dibujarlo de todos están aquí la 1 a ver dónde la número 1 la número 2 la número 3 número 4 número 5 para darles nombres no la 1 quiero escribir y me olvidé la 1 la 2 escribiendo con el ratón la 4 y las 5 y que lo que piden que estén sentadas como contigo cuál de las cinco amigas pero dice a cuál está a la izquierda a caramba con la izquierda de luisa entonces voy a tener que poner no pongo los asientos sino que pongo a juana a la izquierda de luisa no sé dónde no tiene que estar pegado a juro porque 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 ya no las puedo sentar eso un día atrás no me sirve aunque calé está sentada a la izquierda de vanessa a estar ahí están así o será o será que están así 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 a la izquierda de carla Marietta está a la izquierda de Vanessa. Ah, Vanessa está a la izquierda de Juana. ¿No? Vanesa está a la izquierda de Juana. Sé que aquí está, aquí está Juana en algún lado. No sé dónde. ¿Por qué? Porque Vanesa está a la izquierda. Y ahora sí, Marisa a la izquierda de Carla. Ay, ay, ¿y por qué hay una Marisa? ¿Dónde está Marisa? ¿Cuántas amigas son? Juana. Con cinco amigas, Juana, Marisa. Esta era Juana. Ah, esta era Juana. A la izquierda de Luisa. Y Vanesa está a la izquierda de Juana. O sea que me obligó a mover todo esto. Pues eso. Me obligó a mover, perdón. Me obligó a mover aquí un segundito. Ponerla a la izquierda. Entonces, esta señora, Vanesa a la izquierda de Juana, me la tengo para acá. Y ahora sí. Vanesa a la izquierda de Juana. Y Vanesa está a la izquierda de Carla. Ah, caramba. Y Marisa está a la izquierda de Carla. Entonces Carla va en el 1. Marisa está a la izquierda de Carla. Aquí está Marisa. Pero la idea es que las cinco están sentadas, pues. A una, dos, tres, cuatro y cinco. Están sentadas. Están sentadas, mal sentadas, si se quiere. Pero no importa. Puesto uno, puesto dos, puesto tres, puesto cuatro y puesto cinco. ¿Ves? ¿No? Aquí está esta señora. La vamos a mover para acá para que no quede tan lejos. Así están. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Que quien está en el puesto central, el puesto central es el 3. O sea, que estaba en ese. Exactamente. Pero viste que yo hice un muñequito ahí, ¿no? Otros no necesitan hacer nada. ¿Ok? Y uno, por ejemplo, en la prueba, uno puede dibujar encima de la prueba. O sea, para que raya encima de la prueba. Sí, raya encima de la prueba o con disimulo en la silla. En la mesa. ¿O en la mesa? ¿No está permitido? Pues en la mesa no está permitido, pero en la respuesta sí. A la vez que te den papel para eso, pero no te lo van a dar. En la respuesta sí, porque no como harías tú. Tenías que ser un mago. Ok. O sea, ese esquema que te presentes aquí, entonces yo tendré que hacerlo en la prueba mentalmente. Sí, ve, aguántate. Párate, párate, que alguien está tocando la puerta. Un momento. Ok. Un momento. 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 Un momento.